Bienvenidos una vez más a otro video review aquí en este maravilloso canal. Seguimos aquí en este camino hacia los premios Oscars y hoy es el turno de Maestro, que es el debut como director de Bradley Cooper. Y esta película tiene 7 nominaciones, lo que le hace una muy fuerte contendiente en las categorías de Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Guión Original, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Sonido y creo que también Mejor Fotografía, si mal no me equivoco. Esta es una película que salió con mucho hate desde su estreno, porque claro, tenemos a Bradley Cooper que es un actor y aquí viene siendo lo que es el director, pero realmente no viene siendo esa la polémica, sino es que realmente él se dirige a sí mismo. Él interpreta a Leonard Bernstein, que es el protagonista de esta historia, y realmente la dirección no es lo mejor de la película, creo que la dirección deja mucho que desear, es una dirección bastante simple, realmente como que no engancha mucho, y realmente como que no te atrapa, realmente como que te aburre mucho al querer, o sea, como espectador, como que tú quisieras como que dejarla ahí mismo, pero claro, tenemos que terminar la película y realmente son dos horas que se hacen eternas. Además de que la historia, como digo, es sobre el compositor musical, que dicen que es uno de los mejores, que es Leonard Bernstein, realmente la película no apunta mucho a eso. Siento que la historia también está un poquito como que desligada mucho de lo que trata de hacer la película, porque básicamente esto es como Bradley Cooper, como que, no sé, realmente como que no tengo como una palabra para describirlo, pero realmente la película es muchas cosas menos lo que quiere decir, porque realmente como es una película sobre Leonard, yo realmente no aprendí nada sobre Leonard. ¿Quién es Leonard? Mira, te diré en simples palabras lo que la película me dijo a mí. Mira, Leonard es bisexual y luego que realmente es el mejor compositor del mundo, pero de boca para afuera, porque es que realmente, o sea, Bradley Cooper se jacta de que estuvo seis años aprendiendo música para este papel y no tenemos ni una sola escena, por lo menos, sí, claro, tenemos escenas del dirigente, pero no tenemos ni una escena completa de él como que tratando de dirigir a su orquesta, lo cual es como que, what the fuck, ¿qué está pasando aquí? Realmente te deja mucho que desear, tanto la dirección como la historia, porque claro, él tiene escenas en las que está como que dirigiendo, la más polémica es la que él está como que de frente, que es como un plano súper largo, que tampoco entiendo por qué ese plano tan largo, realmente no entiendo cuál fue la mentalidad de Bradley Cooper al dirigir esta escena o muchas de las escenas realmente, pero tú no sientes mucha como que empatía con el personaje, esa es otra, que quitando el tema un poquito de la empatía, terminando también con el tema de la dirección, se siente bastante, no sé, mediocre en cuanto tú dirigir una escena musical. Las escenas musicales tienen que transmitirte algo y realmente tú viendo a Bradley Cooper en pantalla haciendo gestos, porque claro, él es el maestro de ceremonia, bueno, el maestro de orquesta, pero o sea, tú viéndolo en pantalla como que tú te quedas como que incomodidad, por favor, haz un corte, por favor, quiero ver algo más. Realmente como que tú no sientes mucho con él y yo entiendo que Bradley Cooper como que quieras sentir como que, claro, o sea, tú como que quieres como que reflejar la emoción que está sintiendo el personaje, pero realmente desde el principio tú como que no le agarras piso al personaje, tú no sientes como que empatía. También la película como que carece de objetivo, como digo, es como que la historia de este personaje, bueno, o esta persona real, pero realmente como que no tiene ninguna otra dirección, son como que momentos de su vida que van causando y viniendo, causando y viniendo, causando y viniendo, pero realmente como que no tiene ningún objetivo. Es simplemente como que estamos aquí y como que estamos repasando la vida, pero como que sin ningún objetivo. Y el objetivo que él tenía se cumplió al principio de la película, literalmente. Que él, claro, al principio, él era como que una especie de asistente de maestro y luego se convierte en lo que es un maestro de orquesta y como que, bueno, ya. Después de aquí como que se transforma un poco en una historia de amor que tampoco termina como de encajar mucho. Y creo que el único momento de sensibilidad que tú tienes es cuando Carrie Mulligan, que es la que hace la esposa de Leonard, tiene cáncer y tiene como que esta escena en la casa que la van a visitar y tiene como que este momento en que realmente le intentan hacer sentir bien, pero tú sabes que ya se siente mal por dentro. Y creo que es el único momento de la película que tú sientes como que empatía por algo. Y realmente creo que es la única escena que está como bien hecha. Realmente, la dirección que tiene la historia como que no está muy bien planteada. Se quedan muchas cosas en el aire. Hay cortes que se sienten bastante extraños. La película avanza a un ritmo que es como que... es como que intermitente, como que avanza quizá como que subiendo a un buen ritmo, pero como que cae, se siente muy monótona. Realmente la película no engancha. Es una película que dura dos horas y se siente como de cuatro. Porque es que cuando comienza la película, tú dices, ok, vamos a ver la historia de un personaje. Realmente comienza bien, comienza con ritmo. Comienza como, ok, vamos a ver ese personaje. Mira que está dirigiendo su orquesta por primera vez, pero realmente tú no entiendes mucho porque no hay mucho contexto antes de eso. Y es como que, bueno, ya estamos aquí. Somos compositor. Y realmente la primera escena en la que él está como que... Bueno, dirigiendo la orquesta, se corta. Y tú te quedas como que... ¿Por qué tú me cortas la escena? Y así otras más de él componiendo. Y realmente la película no tiene muchas escenas de él como que... Siendo como que este gran ilustre de la música. Siendo que falta mucho eso. Y también es un punto que digo mucho. La película se siente muy mecánica. Se siente como sin alma. Es una película que, obviamente, hecha por un actor. Tú sientes como que, claro, el actor está aquí. Tú sientes como que, bueno, hay que intentar mover un poquito lo que es la trama. Pero tú te pones en la perspectiva de actor. Que el actor siempre como que, bueno, trata como de evocar emociones. Realmente Bradley Cooper hace lo mejor que puede. Pero cuando él está al timón de la cámara, tú no sientes como que realmente te refleje algo. Realmente no sé quién escribió la historia. Pero realmente si está nominada a lo que es mejor guión original, hay que revisar ese guión. Porque es que literalmente es un guión que realmente no te deja con nada de emotividad. Imagino que también tiene que ser por la forma en la que dirige Bradley Cooper. Que realmente como que no deja espacio. Que tú como que puedas analizar muy bien lo que está pasando en pantalla. Y como que sentir ese sentimiento. Que también hay una escena al inicio de la película cuando Carrie Mulligan y Bradley se conocen. Que tú sientes como que, ok, aquí puede haber algo. Pero realmente como que no dejas como que desarrollar mucho ese momento para tú como que empatizar de que realmente ellos se quieren. Porque finaliza esa escena y literalmente ya está con una hija. Y tú dices, pero, pero, ¿qué pasó aquí? Hay muchos saltos de tiempo en la película. Que tampoco la película te marca los años. Literalmente. O sea, hay saltos de tiempo que tú dices, ok, ha pasado un salto de tiempo. Pero es porque tú deduces que ha pasado un salto de tiempo. Porque la película no te marca seis años después. O por lo menos te comienzas, mira, estamos en tal año y luego saltamos en tal año. La película va muy perdida. Y realmente como que es muy difícil de tú como que encariñarte y como que tú empatizar con ella. Y realmente me duele mucho porque Bradley Cooper para mí es un actor bastante bien. Y realmente aquí como que se le fue un poquito la boca del del jactarse como que sí, tantos años en esto. Y para traer esta película que para mí es bastante mediocre. Creo que realmente es una película que está sobrevalorada metiéndola directamente a mejor película. Imagino que la meten a mejor película porque claro, es como que la película de Leonard Bernstein pero realmente no tiene mucho de Leonard Bernstein. Es como que los rasgos que los identifican. Tú tienes la parte de compositor, tienes la parte bisexual que también hay una parte en la película con ese tema que al principio tú crees que él es gay pero realmente él es bisexual y tú te das cuenta de la manera más what the fuck que como que está al nivel de The Flash directamente porque hay un bebé involucrado. Involucrado. Te voy a decir ahora. Él está caminando por la calle y se encuentra a una pareja de amigos ¿vale? Y tienen un bebé ahí. Tranquilo, ¿bien? Ok, sígueme en el viaje. Entonces él como que se agacha y le saluda al bebé muy tranquilamente, muy amigable. Le dice Oye bebé, ¿tú sabías que yo me acosté con tu madre y con tu padre? O sea, esa escena es como que muy ¿por qué tú haces eso? Mira, no sé si la historia realmente fue así pero o sea, ese momento es como que muy ¿qué cojones está pasando aquí película? Literalmente no entiendo el objetivo de la dirección de la película. No digo dirección de cómo dirigir la película sino la dirección del rumbo que toma la historia para tú decir Ok, esa historia está interesante porque realmente la película no está interesante. Como digo, salta mucho tiempo en tiempo. Tú como que no te quedas como que mucho con el personaje porque tú estás saltando de aquí para allá. Tiene momentos que son memorables eso. Si tampoco la película es un desastre a nivel total hay momentos que tú los disfrutas bastante bien pero los momentos en los que tú dices Ok, ¿dónde está la música aquí? Como que te deja mucho que desea. Realmente no sé es una película que te deja un poquito frío y qué te digo o sea teniendo Atar que salió el año pasado bueno que fue el revuelo mediático a pesar de que es un personaje ficticio Lidia Atar y Cate Blanchett que aprendió alemán en seis meses y lectura musical en todo ese tiempo que esos seis años como que no se vean aquí en pantalla como que duele mucho y realmente la comparación hay que hacerla porque es que realmente tenemos una película musical del año pasado y luego tenemos una película musical de este año y es como que como que canta canta mucho no sé si Bradley Cooper quería como que sacarse la chorra con esta película y le salió bastante mal y realmente no tengo mucho más que decir es una película que para mí no es complicada de ver y qué te digo creo que lo dejaré hasta aquí no tengo mucho más que decir en cuanto a mejor película creo que como que le subieron mucho los humos para meterla en esta categoría mejor actor mira Bradley Cooper como digo hace un un buen trabajo con lo que hace pero realmente como que no te evoca las emociones que tú quieres como mejor actriz Kevin Mulligan creo que es la que más hace y es porque más emociones te provoca el mejor guión mira la historia realmente no no vale la pena maquillaje peinado el maquillaje de Bradley Cooper está bastante bastante bien la fotografía al ser a blanco y negro como que te da un toque más como de no sé como de de inmersión pero es que realmente como que no no pasa más y ahí es como que bueno tenemos una película blanco y negro cuatro tercios y es como que es como que un estilo bastante digamos cinematográfico para tú como que contar una historia antigua y ese creo que eso fue el punto de Bradley Cooper pero realmente como que no cuadra muy bien con lo que tú quieres contar y mejor sonido no sé hubiese preferido una mejor dirección para que el sonido como que hubiese tenido mejor sentido y como digo la película está bastante floja que como digo la dirección de la película pensaba que al principio iba a tener como una especie como tipo narración porque comenzamos con Bradley Cooper él como bueno él en su vejez perdón Leonard Bernstein porque no sé bueno le digo Bradley ya saben a qué me refiero como que contando su historia de cómo fue su vida y yo pensé que iba a terminar en una historia súper emotiva y realmente terminó como en la nada y el plano final con Carrie Mulligan como que mirando a cámara y luego volteándose es como que ok vale gracias por tu participación no sé es una película a nivel de dirección muy floja a nivel de historia que no tiene como un objetivo es como que muchos acontecimientos como que pasando a la vez y realmente como que no sé para mí eso es una película que le doy un 4 de 10 así directamente de los Bongo no es una película horrenda pero tampoco es como que la gran película que está diciendo todo el mundo que así maestro Bradley Cooper ya no entiende más que realmente no ha ganado ningún premio en las en las nóminas bueno en los premios que han pasado y no creo que tampoco gane en este así que nada creo que dejaré mi review hasta aquí pega un like si te gustó este review escriba aquí en los comentarios que te pareció la película que te pareció Bradley Cooper y dime si tú también entendiste algo más bueno por lo menos si la película te dio un poco más como de información de este personaje de Leonard Bernstein porque realmente a mí me dejó blanquísimo o sea solamente conozco dos datos de él que ya los dije y nada comparte suscríbete y te recuerdo que mi novela el mito del elegido está disponible en múltiples plataformas digitales un enlace único aquí en la descripción del video al igual que mis redes sociales y cuál es la moraleja de esta película y es que te busques a un director si tú eres un actor no tienes mucha experiencia y tú crees que puedes hacerlo aunque tengas Steven Spielberg de productor búscate un director porque es que realmente o sea búscate un director es que es que no da para más Netflix deja de hacer disparates nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!